Pues así es, estas dos mezcladoras que prestan el servicio a las construcciones que se ejecutan en estos momentos en Cúcuta y su área metropolitana tendrían un valor comercial de más de 500 millones de pesos y habrían sido hurtadas en los últimos días. Las autoridades tratan de establecer si la delincuencia común es la culpable de los hurtos que se vienen registrando en los distintos corredores viales de la capital norte santandereana. Fueron hurtados en la ciudad de Cúcuta, fueron sacados de la ciudad y precisamente fueron recuperados. Gracias a la presión que realizó la policía en diferentes áreas cercanas o en las zonas rurales de Cúcuta, se logró precisamente que abandonaran estos vehículos y fueron recuperados nuevamente. Sin embargo, lo que sí tenemos conocimiento es que fueron llevados en la vía de Cúcuta, conduce a la costa atlántica, saliendo por el Zulia y lo que estamos es verificando quiénes son los que están involucrados en este hurto para poder llegar a judicializarlos. Según las autoridades, las bandas criminales podrían estar detrás de los hurtos que se han venido registrando en los distintos corredores viales que comunican a la capital norte santandereana con otras localidades. Estaremos muy pendientes al desarrollo de la información. Esto desde Cúcuta con la cámara de John Alviares, informó Gustavo Ruiz. Muy buenas tardes.